Ya tú sabes quién acaba de llegar, el jefe de Big Boss, el líder, tú sabes. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Lleva al cine pa' llevar al amor, a cada rato papi dale un gol, un raro de fresa con chocolate, si no te cuento te enamoraste. Ahora en ella tú confías, te dice que la noche va pa' casa de su amiga, se lleva a tu carro, pide los chavos, va pa' que los papis hacen fectoría. Primero busca la ropita en plaza, y te dejo cuidando el nene en casa, safra la pico pa' viajarle a tu ra, pa' pa' que la. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Sé de la vida de su actera, y sabe hacer las movidas y comillas si tú las quieras, como se pone cuando el bajo suena, suena, suena. Ella me dijo que está clara, y está clara, y está clara, como él tenía ganas, él tenía ganas y matamos las ganas. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, tan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Volven high, ponmelo, mami dámelo, vámona slow. Volven high, ponmelo, mami dámelo, mami dámelo, mami dámelo slow. Tiny, Nelly, el musicólogo, Gartel Flammele, el talento de barriado, coming soon, el beatbox, el máximo líder, ok. El mejor de todos los tiempos, de comprobar, oíte. Cuando a las nenas que andan en la fuga, vacilando el mundo. ¡Gracias!